En un nuevo gobierno democrático se debe reconstruir el país y hacer justicia contra quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad, dijo Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Bueno, en primer lugar, necesitamos reconstruir el país. Y reconstruir el país significa, tenemos que hacer toda una investigación de las personas e individuos que han cometido crímenes de lesa humanidad en la policía. Tenemos que hacer un cambio total del sistema de justicia. En este país no hay justicia. Y eso implica que haya una fiscalía especial que logre revisar todos los casos de violaciones a los derechos humanos. En segundo lugar, necesitamos recuperar el INSS, la seguridad social de los ciudadanos, de las personas que han trabajado toda su vida y que no tienen acceso a la medicina. Necesitamos trabajar todo el tema vinculado a los paramilitares, a la seguridad. Aquí no puede haber gente delincuente armada asesinando, robando y violando. Y por otro lado, necesitamos, además de esas revisiones estructurales a la policía, al sistema judicial, al ejército, a todo el control de grupos paramilitares y armados, necesitamos hacer una inversión en salud, en educación, en temas que son neurales y que son una deuda a la ciudadanía en este país, con Ortega y desde antes de Ortega. Tamara Dávila dijo que en un nuevo gobierno democrático no deben existir presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.